El hubiera no existe Amor de extraños Pensarlo tanto solo me hace daño Lo que vivimos era con los años Prometo no llamarte Y tú procura jamás contestarme Para que nunca te cuente De aquel lugar donde fuimos a viajar O de ese par de tequilas frente al mar Ni de los planes pendientes Mentirnos que caso tiene Si tú y yo nunca fuimos el final Eso fue escrito pero con alguien más Mi vida como duele Pero te quiero siempre Pero te quiero siempre ¿Qué hago ahora? Si otra te toca ya sabemos que el destino nunca se equivoca Pasarán las horas una y otra historia Pero no te sabrá igual No debí dar por hecho tus besos No debiste soltarnos primero Nuestro final feliz no fue final ni fue feliz Pero pensarlo solo me hace daño Lo que vivimos era con los años Prometo no llamarte Prometo no llamarte Y tú procura jamás contestarme Para que nunca te cuente De aquel lugar donde fuimos a viajar O de ese par de tequilas frente al mar Ni de los planes pendientes Mentirnos que caso tiene Si tú y yo nunca fuimos el final Ese fue escrito pero con alguien más Mi vida como duele Pero te quiero siempre Oh, 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 oh Pero te quiero siempre Oh, 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 oh Para que nunca te cuente Cómo se partió por la mitad Mi corazón con lo que nos quedó pendiente Mentirnos que caso tiene Si tú y yo nunca fuimos el final Ese fue escrito pero con alguien más Mi vida como duele Pero te quiero siempre Pero te quiero siempre Pero te quiero siempre No, no, no Yo te quiero siempre Pero te quiero siempre No, no, no